Hola, buenas, soy Jotako Acrobatel con el tercer vídeo de la demo de Beyond Two Souls. No he estado atento a los últimos segundos de la grabación anterior, pero nada, he escuchado el pip del final de grabación, he pausado y aquí seguimos. Estoy en la misma parte. Este es el tercer vídeo, podéis ver los siguientes, pondré los enlaces por aquí. Y vamos, veamos qué tal se nos da. Continúa cortida. Bueno, la pata... ¡Ay! Creía que iba a la cara, así que... Al final ha sido bastante maja. Voy a bajar un poco de volumen, porque ya está esto. Yo aquí tengo menos idea de lo que hay que hacer, la hostia bendita. No es muy complicado esto de... Es prácticamente dirección hacia ellas y ya está, ¿sabes? No esperaba alguna complicación más. Mierda, ¿ves? Vale, eso sí que es una complicación, menos mal. Y ahora, pues, no sé si para arriba o para abajo. Esta era bastante... ¡Joder, macho! Van a tope, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum! No está mal. ¡Vámonos de aquí! Si estáis viendo... ¡Joder, saltar! Ya... L1 y... Para adentro. A saber. Vale, esta es la especie de escudo ese. ¿Y ahora qué? ¿Y así hasta que llega al suelo a cámara lenta? No acabo. La verdad es que técnicamente el juego es una pasada, ¿eh? O sea, habéis visto las texturas, la iluminación... Digamos que el... La ropa mojada es... La verdad es que es un despliegue, ¿eh? El jodido billón. Ya sabes qué tengo que hacer aquí, ¿sabes? Tengo la ropa rota. ¿No se puede romper los huesos en vez de la ropa? A ver si vamos a la vía del tren. Acaba de pasar el tren. A ver si Aiden puede hacer algo aquí. ¿Qué te parece? No podemos llamar a Aiden cuando nos sale de... De la voluntad. Pues nada, perdámonos ahí. No puedo... Sí, lo sé. Tenemos que salir de aquí antes de que vuelvan. Y seguimos sin poder llamar a Aiden. Qué extraño. Yo pensaba que podrías, digamos, usarlo cada vez que te diera la gana. Vamos a darnos prisa. Mira, ya me han pillado. Toma la gente. Para abajo, supongo. Exacto. Arriba. No sé si estoy controlando yo. Mira, no me lo he comido de mi lado. Para abajo. Para abajo, supongo. Exacto. Y para abajo, porque... A para arriba, joder. No lo he visto bien. Al aguapato. L1, R1, L1, R1, L1. Date caña maja. Date caña... Majísima. A tiro limpio que van, ¿sabéis? Se la suda todo. De la cual que esté armada, que esté desarmada. A tiro limpio. X... Vale, a veces, por supuesto. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Es algo complicado este control, ¿eh? Ya os... Joder, es bastante complicado. Y no deja ver mucho... Oh, yo me entería por aquí, por la derecha. Exacto. Que si no queréis, no hace falta que estéis atentos, ¿eh? Y así me dejáis que me vaya. La verdad es que el bosque está curradísimo. No puedo decir nada en contra del bosque, porque está... Es especial. Está muy épico. Y ahí vos, Ed. ¿Qué pasa? Angélico de mi vida y de mi corazón. A Eden, al perro me lo dejas en paz, ¿eh? Bueno, supongo que no. ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Hostia! De un guantazo agarreado. Hay que joderse. Pero bueno. ¡Joder! Golazo. Verdad. Aquí agitamos, arriba y abajo. Y pata en la boca. Hay que joderse. Perrete, perrete. Quita arriba, hombre. Esto es del rey león. R1 sin parar. Madre de la amor de hermoso. Es que no tiene nada que ver, ¿eh? Hacerle eso a un... Aunque sea un videojuego. Hacérselo a un humano o a un animal. Hay que joderse. ¿Cómo estamos, eh? Somos tan extraños los humanos. Pues no lo sé, pero yo es que no sé ni dónde voy. Así que tampoco te puedes fiar mucho de lo que yo veo o piense. ¿Qué control es este, tío? Es muy extraño este juego. Jugablemente sobre todo. L1. Para allá. L2. L2. Para arriba. L2. L2. R1. X, 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 X. Pues un poco... Un poco Quantic Dream. Se nota. Aquí me acabo. Triángulo. Y esto es apretado, si no me equivoco. Que no sé ni para qué es. No estoy aquí. No estoy. Estoy utilizando el Octocamo. Claro. Imposible, imposible. Joder, lo que es imposible es que no la veáis, tío. Que la veáis con linterna y todo. Está vibrando como un campeón en el mando. Gráficamente es una pasada el juego. L1. Para arriba. Supongo que para arriba. Quedan un par de minutos. A ver si acabo la demo antes. Es que no sé lo larga que es. No tengo ni idea. No lo he jugado antes. Pero sí, se ha llenado de barro, ¿eh? La cochina. Cochina. Estos juegos, aunque ahora comentándolos y tal le esté charlando mucho, personalmente no los juego así. Me gusta jugarlos calladito, yo solo, en mi habitación, que nadie me incordie. Porque me gusta empaparme de la historia. Ya no sé ni a dónde tengo que ir. Que es lo suyo, ¿no? ¿Qué voy ahora? A ver, Aiden, ¿estás tú por ahí? Menos mal que me dejan llamarlo ahora. Y a ver qué puedo hacer, no sé. Señor agente, señor agente. No, para enseñar agente no me dejan hacer nada. ¿A dónde está la chica esta? Jody, Jody Holmes. A ti no te puedo hacer nada, ¿no? Pues nada, no tengo ni idea a dónde ir, qué hacer. ¿A seguir escalando? No sé, a ver, es que no veo ningún indicador aquí de qué deba hacer. Hola, soy Manco. No sé qué recorcho les hacer. Vale, era simplemente acercarme un poquito más para que apareciera esta secuencia. El vídeo va a acabar ahora mismo, así que voy a parar aquí mismo. Nada, no os perdáis el siguiente vídeo si os causa curiosidad. Soy J.C.O. Acrobatel y Majes y Majos, muchas gracias por verlo. No os perdáis la siguiente parte. ¡Corten!